Con el fin de cambiar la imagen del servidor público en materia de seguridad, el gobierno de Tuxtepec, en coordinación con la Corporación Policiaca, implementará el programa Policía Amigo, mismo que será impartido en todas las escuelas de educación básica de la ciudad. El director de la Policía Municipal, Benigno Villalobos, comentó que con este programa se busca cambiar la imagen de la corporación ante la ciudadanía. Es con relación de prevenir y retomar la confianza de los ciudadanos, los niños y que tengan ese acercamiento con los policías, que estamos creando un nuevo modelo de la policía que se llama Policía Amigo. Mira, nos ha encomendado mucho el contador Fernando Bautista Dávila, presidente municipal, de trabajar de la mano con los niños, con los docentes y con los padres de familia. Ante la presencia de todos los concejales, señaló que estos programas están siendo instalados en todas las escuelas y detalló que hasta el momento ya fueron visitadas 15 instituciones básicas, beneficiando a más de 1.200 niños dentro del municipio. Mira, nosotros ya arrancamos con el proyecto, vamos a seguir constantemente visitando con los diferentes planteles educativos, con los diferentes maestros y directores para poder acercarnos junto con ellos y trabajar de la mano con ellos. Ahorita tenemos 15 escuelas visitándonos en las diferentes cabeceras municipales y ahorita han beneficiado más de 1.200 niños en los diferentes planteles educativos. Apuntó que con estos programas solo están ocupando elementos que pertenecen a prevención del delito y previsión social, externando que el resto de la corporación se encuentra en el área operativa y son los encargados de patrullar la zona, tanto de colonias como en el primer cuadro de la ciudad. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. Gracias.